Música Quiero ver en tus ojos, la alegría brillar, que comprenda la vida, sin pensar nada más, y así poder cantar. El verano que llega, mira, que llega y después se va, le pregunta a las olas si aquí está visto mi amor pasar, aprovecha el tiempo para ser feliz, aprovecha el tiempo, es mejor así. Música 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 de todas clases, para varios caseres, tengo rubias y morenas, a los días feriados, y también dos pelirroas que siempre van a mi lado, chalo, 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 a cuantas habrá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!